Hola, hola mis arriesgados, miren lo que tenemos por aquí, acá vamos a encontrar una máquina de alta denominación y que ofrece tres juegos, le vamos a introducir 500 dólares y obviamente vamos a comenzar con el juego del templo azteca, ojalá que las apuestas no sean tan altas vamos a elegir una denominación de un dólar, ojalá que nos alcance las líneas, 500 dólares adentro aquí elegimos el juego, vamos por el azteca, el templo, ok, so hay de 25, de 50 y hasta 125, 25 apuestas de 25 dólares, vamos templo, templo, templo creo que son tres templos, dale, dale, templo ahí vamos a ver, esta es la primera y la tercera solo salen las tres primeras las primeras tres, ahí dice así mira, ahí faltan el primero y la hacíamos estos son guayos dale, dale, uno más, uno más dale, dale el que más paga es él, el rey, pero tiene que caer los cinco reyes para el premio máximo de esta máquina, dice ahí dale, templo, queremos ver los juegos gratis uno más, dale, dale, positivo vamos, vamos con el templo ok, ¿qué sabía ahora? wow, primera vez que nos ha abierto juego en esta nueva máquina de los templos aztecas vamos vamos por acá ah no, de acá oh Dios, se está prendiendo por tres veinte bien, 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 bien muy bien muy bien vamos ay, dime que todo se vuelve guay o por lo menos ¿qué estamos buscando aquí? ganar pero pero que sea real ¿cómo? todo, todo templo templo faltan cuatro, faltan cuatro todavía con un multiplicador por tres puede ser necesitamos los aztecas de urgencia azteca último ¿cuánto pagó? treinta dólares bien bien jugado recuerda mantener el secreto del templo wow 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 no, tiene que ver repetición, templo bien, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez wow vamos, princesita mira, las dos princesitas mira cuánto pagan wow 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 ¿cómo nos va a dar un bono de treinta dólares? maquini el chanchito nos va a dar treinta dólares pero o sea, tú sabes lo difícil que es que caiga el bono uno espera por lo menos por lo menos unos cuantos giros que te dé oh no dale, templo wow dale, 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 dale dale no alcanza ni para una más oh, máquina bueno, le hicimos la lucha no quiso nos abrió un bono y nos pagó terrible eso me da a mí mala vibra o me voy para otra maquinita arriesgados déjenme ser tú ahora aquí corrió que aquí murió bueno, ya murió ya murimos estamos aquí en Resorts World Casino aquí en Las Vegas ok 500 dólares adentro vamos a elegir la versión del NOAH uy, la apuesta es mínima es de 30 ok, vamos 30 dólares volumen está al máximo aquí estamos buscando el comodín y las palomitas las palomitas me imagino que son los juegos gratis mira cayó nos devuelve el doble de la apuesta vamos palomitas doble de la apuesta oh faltó una palomita más para los juegos gratis ese es como los cats muy parecido a los cats las del comido ajá vamos NOAH vamos ¿me cago algo? ¿cuál? la Q uh, las CAs devuelve la apuesta uno más vamos vamos Wiles vamos tortuguitas a cerrar por lo menos cinco palomitas por lo menos cinco palomitas bien cayó para que se entretenga yes cayeron los juegos gratis apuestas de 30 dolarotes primera vez que le estamos jugando esta versión de Noah's Ark aquí en el High Limit de Resorts World vamos positivo cinco nada más cinco nada más es como la de los cats vamos estamos los Wiles al comienzo a ver ay primer juego pagó 105 dólares ay de Leni estamos los Wiles Wiles estos con los rainbows pero que aquí por favor ubícate ubícate maquinita no vas último ay qué maluco bueno no es igual como la de los cats la verdad la de los cats también no mira eso hubiera pagado súper bien exactamente como los cats los leoncitos yo estoy muy lindo I'm okay vamos vamos no vas ay ahora que dijiste que frío ahora ya sentí frío no pero estaba bien no dale ahí uh 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 eso es buenazo claro se pagó todos los elefantes wow estaba tomando justo aprovechando de tomar mi excelsior water uy los camellos uy ya me gustó la máquina uy doblamos nada hay que seguir vamos no bien bien los elefantes vamos queremos otra vez los juegos gratis vamos palomitas ubíquense todo 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 leoncito vamos palomitas a salir a volar con dos figuritas te devuelve la tu apuesta con tan solo dos ya dale oh eran dos palomitas como la bien dices tú comen los cats tienen que ser dos huellas exactamente por lo menos unas cinco palomitas en total tienen que salir y primero apuesta de 30 dólares vamos palomitas ubícate una línea una línea una línea completa ya ya no quiso bueno le metimos 500 nos vamos con esos mismos 500 ya vimos los juegos gratis ya vimos una cerrada de líneas y nos vamos a probar suerte en otra maquinita no te olvides de darle tu sortudo like para que no vaya super super en las próximas uy cash out baby ok como terminamos tablas de la de noa vamos a meterle ese mismo ticket a la de los aztecas porque no nos pagó nada anteriormente pero queremos queremos hacerle la lucha vamos de una positivos de 25 dólares es como borrón y cuenta nueva maquinita dale templo bien 200 dólares empezamos bien empezamos bien hasta acá dale máscara tres o más de esas máscaras es el scatter dale dale templo máscara 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 Por lo menos, por lo menos, algo, ¿no? O sea, toda la línea que trae algo. Dale, dale, dale. Una más. Una más. Dale, tres. Oh, mira todos esos guayos desperdiciados. ¿Cómo va a ser? Lo que me gusta es que las figuritas pueden caer en cualquier parte, con tal de que salga una en cada línea. Hay muchas posibilidades, pero... Dale, dale. Bien. Este cae. Uno más. Bien. Ah, la primera vez que nos paga algo de tres. 50 horas. Paga muy poquito. Otro, otro. Wild. Dale, juegos gratis. Dale, juegos gratis. Dale. Yes, cayó, cayó, cayó. 10 horas para que se pierda. Dale, dale, dale. Hasta que la Azteca se puso pilas a Azteca. Vamos, vamos. Otra vez, otra vez. Esa actividad. Positiva. A ver, tú elige, tú elige primero. Ay, no. Tengo que salvarlo yo. Los más juegos. 10. Bien. Ya, ok. Esta máquina es bien difícil, al menos que repita. Repetición. Una más. Repetición. Plum. Oh. Necesitamos estos wilds en el comienzo. Wild, wild. Repetición. Plink. Si no va a repetir, mejor que ni aparezca porque estorba. Dale, dale, dale. Ahí viene, ahí viene. Una más, una. Última. Ay, qué malujo. Dos bonos, dos bonos y los dos bonos fueron prácticos. Vamos, ya. Por más que le queremos hacer la lucha a esta máquina, no se está prestando. Créeme, arriesgados, que quiero traerles una buena jugada en esta maquinita. Quiero, quiero. Lo veo y lo quiero. Lo veo y lo quiero. Lo tengo y lo tengo. No sé, ay, no me sé, pero es... Debería hacer un ticto con eso. Porque soy una pat. Pero aquí no sé, no me está dando cariñito. Templo. Vamos, vamos. Dale, dale, templo. Una más, carita. Ay, la máscara. Una más. Bueno, se le hizo la lucha con todo. Back, back, back in the game. Ay, no, la... Dale, dale. Templo. Bien, la chica, la princesa. 120 dólares. Templo, templo, templo. Wild. Bien, 300. Ah, ya despertó la maquinita. Y en mi último giro. Ya, templo, ahora sí, arriesgéntala. Vamos, Wild. Ah, ubícate. Vamos, Máscaras, vamos. Vamos, Máscaras, vamos. Pam. Estos, aquí, 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 aquí. Vamos. De dos en dos. Oh, Wild. Mira, qué desperdicio. Vamos. Mira, qué desperdicio. Dale, uno más, uno más. Bien, cacho, cacho. Esta es, esta es. Esta es, esta es. Ya, esta es el tercer bono, la tercera es la vencida. Dale, dale. La tercera es la vencida. Este fue, este fue, por diez. Por tres, bien, ok. Oh, no, queríamos el cinco. Diez. El menos. Qué ha pasado, qué pasa aquí. Repetición. Bien, uno más, uno más, uno más. Click. Aztecas, aztecas, los wilds, wilds. Ubícate, ubícate. Multiplicador uno por tres, ¿verdad? Wilds, wilds, wilds por todas partes. 60 dólares, tercer bonos en esta máquina. Sí, maluca, maluca, maluca. Me voy, después de acá. Ya, ya arriesgado. Le hicimos la lucha lo más posible. Dale, cuarto bonos, cuarto bonos, cuarto. Yo traté, después no digan que no traté. Yo traté, yo traté. Un dólar, dame un dólar, nada. No alcanza ni para uno porque la mínima es de... Raúl tiene un dólar para el último. No, la gana va a salir. Ah, no. Ya, Ramiro, Raúl se va a sacar. Te colaboro, te colaboro. Un dólar, por favor, un dólar. Te colaboro. ¿Todo o nada? Un giro. Y yo mismo le doy, vamos. Dale. Ay, un dólar recuperado es tu dólar. Otra puesta más. Ya, una más. Dale, azteca, azteca, azteca. 55. Va para dos más. Dale. Última. Ahora sí. Bueno, este sí necesitamos un suertudo like para la próxima. Necesitamos, de ley necesitamos. Lo único bueno es que le invirtí un dólar y voy a sacar cinco. Gané cuatro. Ay, pero y tu mujer perdió 500, Raulito. Hasta más. Maluco, maluco, maluco. Hola, hola mis arriesgados. Hoy tenemos para ustedes Amazon Fortune. Mira, este maquinón es inmensa la máquina. Voy a tener que grabar en cinco para que la... Para que es para todo. Ok. Voy a introducir 500 dolarotes. Vamos a elegir una denominación de un dólar. Y nos vamos por apuestas de 20 dólares. ¿Qué dices? Uh, vamos a ver si la de dos tiene de 20. Sí, tiene de 20. Para ir por ese mini masivo. O ni tan masivo, la verdad. Pero es el doble. Dale, de dos. De diez. De veinte. De veinte. De una, dale. Dale. Veinte dolarotes. Aquí es como el money link. Esta es la versión de money link. Necesitamos que caiga seis moneditas. Seis monedas en cada pantalla. Ahí está, el terremoto. De veinte dolarotes. Terremoto. Moneditas. Ay, cantidad de puertes. ¡Wow! Uy, 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 uy. Wow, acaba de abrir un terremoto. Y despegó una moneda de seiscientos dolarotes. Vamos a ver qué paga. Seiscientos. Esta vez es un maquino. Mira nada. Súper. Súper grande la máquina. Uy, ¿ahora cómo por eso? Ven acá. Vamos, vamos. Necesitamos dos. Bien. ¿Qué? Necesitamos verdecito. Un verde. Verde. Ay, en la segunda pantalla uno de ciento veinte. Verde. Verde. Vamos, verdecito. Yes. Cayó el wheel. ¿Qué es esto? No, no, no. ¿Qué es esto? Sí. Está bien. Este está confiando de máquina. Este sí queremos wheel. No, no, no. Vamos. Bien. Bien. Wow. Una más necesitas en cualquiera. Una más, una verde más y desbloqueas la tercera pantalla. Y arriba hay uno de cuatrocientos, Raúl. Esto puede ser masivo. Esto va a ser masivo. Dale, una más. Pero una verde. Una verde. Págame verde en el chat. Págame verdecito, verdecito. Verdecito. Uy, una de ciento veinte. Verde. Seguimos por los verdes. Verde, verde. Una. Uy, maquinita, no me hagas esto. Verde. Uy, yo no quise pararla, pero bueno. Verde. Verde, vamos. Ahí cae. Ahí cae el verde. Verdecito. Vamos, baby, vamos. Se cae, se cae, se cae. Si desplegamos el segundo es... Uy, chica. Uy. Verde. Oye, pero si te cierras abajo, ¿te llevas un rango o no? No. Verde, verde, verde. Ay, vamos. Verde. Verde. Lo que sea. Último. Último, vamos. Verde. Verde. Dale, 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 dale. Verde. Cae, cae. Uy, uy, uy. Espérate que viene un wheel todavía. Sí. Viene la ruletita todavía. Guau. Desplegamos el de arriba. ¿Qué? 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 Oh, guau. Y pasa el wheel. Dale, ya ganamos un jackpot. Arriba. Vamos, 1,500. Major. 1,500. 1,500. Minor. 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 Ay, no despiendo la ronda. Ah. Guau. Qué bonos. Vamos a ver, voy a apretar el botón. Me gana la curiosidad. No funciona. Yeah. 18 dólares. 1,500. Ah, padre. Para que se me vaya a enfocar yo también, ¿eh? Para que salga en su video. Ay, sí está contento el arriesgado. Ahora sí, patita, ¿para qué te quiero? Vas a ver aquí, correo, que aquí murió. No va acá, bestísimo. ¿Qué te dices? Verga, aguanta, aguanta. 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 De 2,000 dolarotes. Súper contentos. Vamos a hacer unos cuantos de backup. A ver qué tal. A ver si todavía tiene un poquito de gasolina. A ver. Te metimos 500. ¿Qué dicen ustedes? ¿Vuelve a caer o no vuelve a caer? No sé. Ay. Y hasta 300. Bueno, para que seguirle. Ya nos pagó. Le metimos 500. El jackpot fue de 2,200. Si reciente estás conectando retrocede para que veas ese requete chulo. Jackpot. Y nos vemos en nuestro próximo video. Los queremos arriesgados. Chau. 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 Chau.